Hola amiguitos, hoy vamos a presentar a mis primos, Jesús Tachi, saluda, hola Tachi, hola, y como te llamas tu? Jesús Miguel, a ver un besito, manda Jesús un besito, así mira Jesús, así mira, para todos, hola amiguitos, estamos haciendo un tren, ok, a ver, vamos a ver el tren, a ver, Jesús ha hecho este trencito muy guapísimo, y quien esta adentro Jesús? Pikachu, esta Pikachu, Pikachu esta manejando, espera que Tachi va a ser los pasajeros, y acá van a estar los pasajeros, a ver Jesús, a ver, ay mira, tiene huequito, y ahí esta la banquita, no? Si, y el es el Tachi, esta triste Tachi, 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 saluda, te gusta que tu es tu trencito? Si, me gusta, ah, alguien lo ha hecho, ah, tu lo has hecho, eh, a ver, dame tu ojo, aquí, a ver, ¿ составes? Austa, aquí, a ver, 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 ahí está esta la barba, ¿de kilos? ¿Y? Y tu boca, ¿es tu boca? Y mira como ojos, ? Ah, y aberte, tu boca, tu boca, ¡ay!! que asco que asco Jesús donde esta tu oreja? tu oreja que bonito que bonito que bonito donde esta la boca la boca ay esta la boca los dientes los dientes a ver los dientes y su legua su legua y su nariz donde esta su su toto del tacho su nariz su nariz su ojo su boca ay tachi tachi ay mira lo que hiciste tachi tachi ay tachi 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 el tachi se cayo a ver tachi donde esta tu la 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 ay tachi tachi si ya amiguitos hasta la próxima ascríbase y póngale muchos likes suscríbete 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 Gracias.